El Dominicano de Nacimiento, entre dos, la buscó y la encontró Marco Jaime, le queda largo el tiro, el inicial, le pegan el Newman, Ayazmán y Tomás, se impulsa a Blanco, viene con el disparo a la esquina de afuera, la línea, le pega, Arellano, retan el brazo de Randy Romero, el tiro es abierto y se empata el juego. Fajarse con quince disparos, viene el dieciséis, lanza aquí, perdió la zona, es la cuarta. Víctor Morales, el derecho ya está listo, presenta y Dean le conecta, un elevado ya al jardín central, hace correr para atrás a Randy Romero, no puede llegarle, la pelota va contra la barda, anota Marco Jaime, mandan una tercera para el plato y está vaciando la casa, Justin Dean, triple productor y los mochis crecen en el rally. El triple es para vaciar la casa, anota entonces Marco Jaime. Su contacto, el regiomontano que aquí se cuelga de la esférica, la está mandando allá al jardín derecho, se apuró, se barrió y le llegó Justin Dean. Los cañeros, el inning anterior y aquí le dio profundo al izquierdo, una alta parábola, hace correr para atrás a Campero, la pelota agarra vuelo, sigue y se fue a otra galaxia. Y que la fuerza la acompañe con todo y las estrellas, Yasmani el tanque, Tomás la está mandando a volar allá por todo el jardín izquierdo y la ventaja está creciendo, está castigando el picheo de los venados. Cañeros lo gana ahora 6 a 1, señor Soriano. Haciendo efectiva la de la suerte el equipo. Si hablamos ya de los standings, Abregón están empatados con los mayos 4 por 4. Viene la rola que le ataca el segundo base, Michael Robles cerró el inicial. Miguel Vázquez y concreta la jugada para eliminar a Muñoz por la vía 41. Es el out número 3. Victoria para los cañeros de los mochis. Llega el campeón de la liga arco. A 17 victorias en la actual campaña. La gran salida por parte del trueno. La gran salida por parte del trueno.